En este video revisaremos las configuraciones de un dispositivo Chromebook mediante la licencia Chrome Education App. Estando en la consola de administración nos dirigimos al apartado de dispositivos. Desde aquí podemos visualizar los dispositivos Chromebook que se encuentran enrolados a mi dominio. Presionando sobre ello podemos conocer más detalles de estos dispositivos como el número de serie, el usuario relacionado, el estado, entre otros. Podemos visualizar los dispositivos de toda la organización o según las unidades organizativas que tenemos definidas. Podemos buscar un dispositivo mediante los filtros que se encuentran añadidos. Luego de buscar un dispositivo de manera particular podemos visualizar sus características. La versión del sistema operativo, la fecha de fabricación, entre otros datos. Como por ejemplo, el último usuario que trabajó con el dispositivo, el uso de la memoria, el uso del espacio de disco, la unidad organizativa en la cual se encuentra ubicado y algunas otras opciones como por ejemplo el escritorio remoto. Precisamente si presionamos sobre ello tendremos la posibilidad de conectarnos con el dispositivo de manera remota para brindar asistencia sobre un caso de manera particular. En este punto se está conectando al dispositivo Chromebook y luego de ello podemos abrir y al cabo de unos segundos el usuario final nos debe dar el permiso para acceder a este dispositivo. Luego de brindarnos el permiso ya tendremos el control total del dispositivo para poder brindar la asistencia correspondiente. Desde la consola de administración podemos configurar políticas muy relevantes para el dispositivo Chromebook que nos garantizará una gestión completa del dispositivo para aumentar la seguridad con nuestros usuarios finales. Precisamente esta política viene siendo la reescripción forzosa que garantiza en todo momento tener el control de un dispositivo aún luego de haber realizado un Power Wash. Una política muy interesante es la posibilidad de autocompletar dominio que el usuario necesitará contar con la cuenta de la escuela para poder trabajar con el dispositivo Chrome. En esta larga lista vamos a ubicar políticas muy interesantes para nuestro dominio que serán de mucho beneficio para nuestros usuarios finales y podrás añadir a tu conveniencia. También podrás realizar la configuración de usuarios y navegadores. Desde esta opción, por ejemplo, podrás realizar el cambio de fondo de pantalla para cada dispositivo Chromebook que se encuentre con una licencia de Chrome Education Apple. Como puedes notar desde una Chromebook, el fondo de pantalla no brinda mayor funcionalidad. Sin embargo, podemos usar este fondo de pantalla para brindar datos muy valiosos para nuestros usuarios finales. Por ejemplo, si ubicamos la unidad organizativa particular, podemos subir un fondo de pantalla, como por ejemplo, este fondo de pantalla que motive a los alumnos a leer algún texto particular. Guardamos el fondo de pantalla y al cabo de unos segundos este fondo de pantalla ya estará disponible en cada dispositivo que forma parte de esta unidad organizativa. Estos fondos de pantalla lo puedes diseñar usando herramientas como Canva. También puedes utilizar la herramienta de dibujos de Google, como también la herramienta de presentaciones de Google. Volviendo a la vista de la Chromebook, podemos ver que el fondo de pantalla ya se ha cambiado y nosotros podemos hacer este cambio las veces que nosotros deseamos según las unidades correspondientes. Seleccionamos y simplemente ubicamos el nuevo fondo que queremos configurar. Recuerda que este fondo debe estar en formato JPG para que pueda ser configurado correctamente. Otra función muy relevante de las licencias de Chrome Education Upgrade es la posibilidad de restablecer la configuración del dispositivo. Esta función te da la posibilidad de borrar los perfiles de usuario para quitar todos los datos de manera local, pero conservar las políticas del dispositivo. También puedes restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica. Cualquiera de las dos opciones que elijas, debes marcar la opción de comprendo que se quitarán los datos del dispositivo para proceder a restablecer. Cuando realices esta operación, el dispositivo Chromebook se reiniciará y estará listo para trabajar según la configuración que hayas realizado. También, en el caso que el dispositivo se pierda, puedes inhabilitar. De esta forma, el dispositivo estará fuera de uso y la única opción que el dispositivo vuelva a usarse es que se habilite desde la consola de administración de Google Waterspace. Proyecto And летcha Compr multiplayer 8 9 9 10 14 15 15 15 Gracias por ver el video.